¡Ay, del fuego! ¡Fuego! Hoy yo estoy como Toretto Rápido, me estoy inquieto Como una Chevrolet grande Que en todos los lados yo no quepo Y sin faltarte respeto Sí, te juro, no miento Que este carro es sin frenos Hasta el rojo lo meto Ella quiere dos con Don Miguel Cuarto con Don Miguel Banana con Don Miguel Ella empeña por Don Miguel Por su ocio, dejenlo serlo Que yo soy su desvelo Botella que le brindan Con ella festejo Ella no quiere contigo, ella quiere Condón, 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 condón Condón, 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 condón Ella quiere condón, condón Miguel Que rico, que bueno Ella quiere condón, condón Miguel Que rico, que bueno Ella quiere condón, condón Miguel Ella quiere Condón, Condón Miguel Ella quiere Condón, 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 uiéééé Con don Miguel, Luca no soy de na', pero si yo te agarre, te voy a desbaratar por acá, No soy de nada, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá. Yo te conocía por fondo y ahora yo reconozco que tú tienes el cutímetro loco y me pones a comangas en el pozo. Tú eres dura pero sin challenge y me aprietas como alicate. Vamos a despelucarte, amarrarte, torturarte. No soy de nada, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá. Ella quiere condón, 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 condón Compañ, 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 compañ Compañ mí de luz